Ya, entonces comienzo. Bueno, hola a todos, bienvenido al curso de dinámica clásica para posgrado. Antes estuvimos hablando un poquito sobre la regla del juego del curso, que desde el punto de vista del video no es necesario, pero básicamente en este curso lo que se cubre son aspectos un poco más elevados o un poco más profundos que lo que se ve usualmente en pregrado. Bueno, porque ya en esencia muchos de los temas que ustedes han visto en los cursos anteriores en pregrado los vamos a volver a cubrir, pero con una visión un poquito más de integradora de que ustedes ya cursaron otros temas en física y por lo tanto ahora podemos tener una visión más transversal sobre la mecánica. En muchos de los cursos, en muchos de las carreras de pregrado de física, los cursos de mecánica se ven usualmente al inicio de la carrera y no se vuelve a haber mecánica hasta el posgrado. Entonces, en ese sentido necesitamos tratar de darle esa madurez al tema que en pregrado no se alcanzó a llegar porque solo se ve al inicio de la carreta que uno todavía está un poquito más pollito con los temas y con la matemática y en general todas esas cosas. Entonces, cuando pensamos en mecánica y en el caso de la mecánica tipo Newton, donde tenemos fuerzas y las fuerzas las podemos describir en términos de vectores, ese hecho de que utilicemos los vectores como herramienta principal para escribir la mecánica es lo que se conoce como mecánica vectorial. O sea, formalmente en los primeros años de las carreras se ve lo que es mecánica vectorial, aunque a veces por simplicidad de lidiar con los conceptos simplemente se descomponen los vectores en sus componentes y se trabajan cada componente en separado. Pero en esencia, la mecánica al ser descrita en forma de vectores es una notación mucho más compacta y esa notación mucho más compacta hace que los problemas se puedan resolver de una forma mucho más integradora con respecto a los conceptos que hay, ya que las fórmulas se reducen en tamaño, pero los conceptos básicos siguen manteniéndose en forma matemática. Entonces, una de las primeras cosas que necesitamos entender para entender la mecánica vectorial es que cuando tenemos movimientos de partículas o sistemas de partículas que se mueven a través del espacio-tiempo, evolucionan a través del espacio-tiempo, lo más sencillo es describir estos objetos en términos de vectores. Ya sea, si el objeto se mueve en una dimensión, tenemos movimiento con un vector en una dirección, en una dirección particular o unidimensional, pero usualmente los objetos no evolucionan solamente en una dimensión, sino que en tres. Tres más el tiempo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos abstraer la mecánica en el sentido de que si tenemos un origen de nuestro sistema coordenado, vamos a poder definir, por ejemplo, dónde se encuentra el vector posición de un objeto que le queremos seguir su movimiento. Y a través de ese vector posición, como evoluciona el tiempo, vamos a poder describir sus otras variables cinemáticas. Dónde va a estar la velocidad, para dónde apunta la velocidad, para dónde apunta la aceleración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como base de todo esto, de forma más abstracta van a estar los vectores. La forma más simple, o la más conveniente, o cómo se introduce al principio cuando se trabaja por componentes, es el hecho que los vectores se pueden describir en términos de una base. Y eso es lo que nos va a permitir, posteriormente, simplificar problemas. Por ejemplo, un movimiento parabólico, ustedes lo describen en una base cartesiana, y pueden seguir. Ahí se entiende lo que es un movimiento parabólico, por lo menos en dos dimensiones, o incluyendo una dimensión y el tiempo, etcétera. Pero también tenemos bases donde se nos hace sencillo describir la física, por ejemplo, de un movimiento circular. Si utilizamos la base de coordenadas cilíndricas, el movimiento circular se hace mucho más sencillo. Si es un movimiento en tres dimensiones que ocurre a una instancia fija, podemos usar coordenadas esféricas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de coordenadas, por debajo entra la base vectorial asociada a las coordenadas. O sea, que en un caso exista el vector r gorro y el vector theta gorro, para poder describir la posición en términos del radio y del ángulo con respecto al eje x, por ejemplo. Estamos introduciendo lo que es la base vectorial. Entonces, en ese sentido, cualquier vector posición, o cualquier vector en general, lo vamos a poder describir en términos de una combinación lineal de una base. Donde esa base, en esencia, en el caso más sencillo, si estamos pensando en un vector posición descrito en coordenadas cartesianas, sería la componente, la proyección en el eje x, por y gorro, la componente en y, por j gorro, z, k gorro. Si estamos pensando en coordenadas cilíndricas, esta tendría que ser la componente r. Bueno, vamos a poner aquí, para que no se... Vamos a poner el vector a. Entonces, el vector a va a obtener una componente que depende de r, que va a estar asociada con la dirección para donde apunte r gorro. su componente asociado a la parte angular, z gorro, y su otra componente que sería la que corresponde al eje z, k gorro. Nosotros ya sabemos que si este es un vector de alguna forma, como el vector posición, en coordenadas cilíndricas, este sería r, r gorro, r, z, z gorro, más z, k gorro. Y lo mismo si estuviésemos trabajando en coordenadas esféricas, si este es nuestro vector a, tendríamos una componente a sub r en r gorro, más una componente en fi, y va, puse teta, en fi gorro, y una componente en teta, teta gorro. Si es que estas fueran esféricas, mientras estas son cilíndricas, y estas son cartesianas. Entonces, esa característica que van a tener la base, nos va a permitir simplificar mucho los cálculos. Una cosa importante que usualmente uno pide a una base de vectores, a una base de un sistema coordenado, es que cumpla lo que se conoce como una base, que sea una base ortonormal. Primero que nada, que los productos puntos entre todos los elementos de la base sean una delta de Kronecker, eso quiere decir que el vector consigo mismo, sean vectores unitarios primero, ya que el producto punto de e sub i con e sub i nos va a dar uno, pero sean ortogonales con todo el resto, en el sentido que e sub i con e sub j, mientras i sea distinto de j, va a valer cero. Recuerden que esto es una delta que dice, si i es igual a i, es igual a uno, y si i es igual a j, y si i es distinto de j, es igual a cero. Y por otro lado, una cosa que a veces en los libros de mecánica, de ingeniería, a veces les da un poco lo mismo, es la orientación del espacio también. Eso quiere decir que si yo hago x, cruz, y, me da z, siguiendo la regla de la mano derecha, es súper importante para poder describir una base y después no tener problemas si hago cambios de base, entre una y otra, porque van a respetar la orientación del espacio, o sea, la regla de la mano derecha. A veces en algunos textos de ingeniería, como que les da lo mismo, el ángulo para la derecha es positivo, o para la izquierda es positivo, dependiendo del problema, pero esencialmente, si uno trabaja con vectores, tiene que tener una orientación, y el producto punto nos fija esa, o sea, el producto cruz, nos fija ese punto. Ahora bien, la gracia de trabajar con vectores es que nos permite, aparte de describir cantidades físicas, como la posición, o cantidades cinemáticas, como la posición, la velocidad, etcétera, 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 nos permite también generar relaciones, o sea, generar expresiones que dependen de forma relativa de distintas cantidades. ¿Eso qué quiere decir? Que como estamos trabajando con vectores, y los vectores tienen las propiedades de poderse sumar en el espacio vectorial, podemos escribir lo que se conoce como vectores relativos, usar un punto, o un objeto, como un pivote para describir el movimiento de otro. Esto antes de pasar a esta imagen, es como el típico problema, bueno, no sé si es el típico problema, pero el problema cuando uno quiere describir, por ejemplo, si yo tengo un, vamos a hacer una línea más recta aquí, imagínense que aquí tengo un objeto, y yo tengo aquí una, bueno, digamos que eso está redondo ahí, imagínense que yo quiero describir el movimiento, el movimiento de un punto que está por encima, nosotros lo vamos a marcar acá, y el movimiento que hace cuando esta rueda gira, sin repalar. Entonces, si nosotros, con respecto a nuestro marco de referencia que está aquí en el box, si nosotros queremos seguir el movimiento de ese vector posición, a buena y primera nos va a costar un montón, describirlo, nosotros ya más o menos, uno más o menos intuye de que esta cosa sale una cosa así, que hace un movimiento como así, si uno intenta describir el movimiento de ese vector posición desde este punto, desde el origen, se hace complicado, pero, si utilizamos como pivote el centro de la rueda, y desde la rueda sabemos que podemos dibujar un vector posición desde el punto C al punto A, en directo, sabiendo que esto como distancia, como largo de vector va a ser constante, va a salir mucho más sencillo poder dibujar, entender el movimiento del objeto. Entonces, eso, es una de las ventajas de la mecánica vectorial probablemente tal, de la abstracción de la mecánica en términos de usar vectores, que vamos a poder escribir relaciones vectoriales entre distintos puntos u objetos que existen en nuestro problema físico a resolver. ¿Qué quiere decir? Básicamente que es propiedad de vectores de toda la vida, que por ejemplo el vector A que está acá, la distancia del vector A, yo la puedo describir como una combinación de ir primero al punto B, y después regresarme al punto A, y yo le pongo A con respecto a B para tener una convención. O sea, formalmente todos estos vectores que están acá, vamos a cambiar el tamaño, me da la impresión que está muy grueso el lápiz, vamos a ver, Todos estos vectores que dicen sub A, en realidad deberían ser sub A con respecto a O, a un origen, para darle la misma nomenclatura. El vector A con respecto al origen es igual al vector B con respecto al origen, más un vector relativo entre A y B. Y lo bueno es que esa relación de, esa expresión relativa entre vectores, la podemos aplicar no solamente para un marco de referencia establecido, sino para cualquier otro marco de origen que definamos, por ejemplo nuestro marco de referencia O' valen exactamente la misma expresión. Y eso es una de las cosas que vamos a ir desarrollando, por lo menos en esta primera parte del curso, y después ya nos vamos a separar de esta descripción de la mecánica, cuando veamos lagrangiano, donde entran conceptos como coordenadas generalizadas, que aún son más abstractos en ese sentido que los vectores. Muy bien. Eso es como un, una cantidad, un refresco de la mecánica vectorial, simplemente la parte vectorial de la mecánica, pero cuando uno habla de mecánica vectorial probablemente tal, lo primero que se nos ocurre, o lo primero que la gente ve, son las leyes de Newton. Con las leyes de Newton podemos describir el movimiento de muchos objetos, en términos de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, y eso va a implicar que en el caso de un sistema físico en general, la primera ley de Newton nos dice que los objetos se mantienen en reposo o en velocidad constante, excepto si son afectados por una fuerza, pero más que la ley en sí, cuando se, cuando se, cuando Newton propone la ley, una, sus tres leyes, uno de los puntos más importantes es el hecho de que las leyes de Newton funcionan en el caso de marcos de referencia inerciales, o sea, marcos de referencia donde no están siendo afectados por fuerzas, o que la suma de todas las fuerzas suban cero, de tal manera que es un marco de referencia inercial, se refiere a un marco de referencia que no acelera, y también que no cambia de orientación, eso es que hay que decir, cuando uno habla de un marco de referencia inercial, si yo tengo mi marco de referencia que está acá, lo pongo ahí, yo puedo decir que la suma de las fuerzas es cero, pero, para, o que, y eso va a significar que mi marco de referencia, una copia de esto, puede estar en movimiento, pero va a estar en movimiento con una cierta velocidad que no cambia en el tiempo, ahí sí, cambiar el color, por ejemplo, es el marco de referencia O, está afectado por una cierta velocidad, y eso significa que después de un cierto tiempo, debería haberlo copiado con él, vamos a poner esto, significa que después de un cierto tiempo, el marco de referencia este que está acá, sigue su camino sin ningún problema, sigue, ya, digamos que ahí sigue la línea recta, no sé por qué esta cosa no, no me raya donde tenía que rayar, ahí sí, ya, entonces este marco de referencia, si se mueve en una línea recta, o sea, se va a mover en una línea recta, con la misma velocidad siempre, y en este sentido, las fuerzas que están actuando sobre este marco de referencia, son nulas, y por lo tanto, mantiene su forma, alguien podría decir, bueno, pero yo puedo tener un marco de referencia, que está acá, pero, está girando, por alguna razón, uno dice, tampoco se está moviendo, porque su, su, ahí sí, vamos a ponerle ahí, digamos que está girando, uno dice, el punto O, está quieto, simplemente los oejos están girando, pero en este caso, está cambiando orientación, indirectamente, a pesar de que tiene, fuerza cero, están actuando fuerza cero, sobre el marco de referencia, inercial, y, torque cero, porque puede ser que no está acelerando angularmente, simplemente se está moviendo, el sistema, va a estar, en, cambio de, orientación, y eso va a introducir, fenómenos, por ejemplo, cuando uno estudia, casos como, lo de la fuerza de Coriolis, de que el hecho, de que el marco de referencia, está cambiando de orientación, nos hace percibir, movimientos de, de objetos, como si fuesen influenciados, por una fuerza, que en realidad, es simplemente el hecho, de que no estamos en un marco inercial, sí, y ese es uno de los grandes problemas de, o sea, una de las grandes preguntas, que uno tiene cuando, cuando está haciendo cualquier análisis físico, es el marco de referencia, donde estoy escribiendo el problema inercial, o, o las fuerzas que estoy percibiendo, son fuerzas ficticias, son fuerzas solamente, por el cambio de marco de referencia, bueno, independiente de eso, que ya es otro problema, de investigación, de la gente ya se mecánica en sí, como saber si realmente, un marco de referencia, o en qué límite, un marco de referencia, sirve como marco de referencia inercial, porque sea como sea, nosotros estamos parados sobre la tierra, y la tierra está girando, pero para objetos, que se mueven distancias pequeñas, alturas pequeñas, el marco de referencia, antofagasta, con un eje coordenado, apuntando hacia el norte, y hacia el este, y hacia arriba, funciona súper bien, como marco de referencia inicial, si es que, el tiempo que transcurre, para los eventos es pequeño, la velocidad es pequeña, y las alturas son pequeñas, pero si queremos mandar, hacer, no sé, lanzar una piedra, o lanzar cualquier cosa, que recorra distancias de kilómetros, van a aparecer este, este hecho, que son las fuerzas ficticias, asociadas con que, la tierra realmente, no es un marco de referencia inercial, a pesar de todo eso, de todas estas problemáticas, que uno podría tener, Newton hizo la idealización, de que, bajo, la suposición, que tenemos un marco de referencia inercial, la mecánica, se comporta de la misma manera, eso quiere decir, que se puede, puede ser descrita, en términos de tres, leyes fundamentales, tres leyes fundamentales, para la mecánica, que la primera, es que el objeto, se mantiene, la ley de inercia, que básicamente, que los objetos, nos dicen, que se mantienen, en movimiento, constante, no sé qué pasa aquí, en movimiento constante, o en reposo, si no son afectados por fuerza, y eso significa, si lo vemos, desde el punto de vista, de las fórmulas, que en su momento, recorrimos, tenemos que las fuerzas, si las fuerzas, son igual a cero, o suman cero, el momentum, que vendría siendo, el cambio, de la fuerza, con respecto al tiempo, al ser cero, eso implica que, el momentum, va a ser constante, lo mismo, la velocidad, si es que, el objeto, no cambia su masa, eso significa, que el momentum, se va a transformar, en una cantidad, que es línea, o conservada, atrás, muy bien, voy a ver algo aquí, algo le había pasado, al zoom, que está alejando algo, no, a ver algo, ahí está, la segunda ley, también, siempre las suposiciones, estamos en un marco, de referencia inercial, es el hecho, de que, si existen fuerzas, actuando sobre un cuerpo, este cuerpo, experimentará, un cambio de movimiento, o en su caso, más simple, si el cuerpo, no cambia su masa, la masa no varía, va a afectarlo, en un cambio, de aceleración, o sea, un cambio de aceleración, va a sentir, una aceleración, un cambio de velocidad, eso, aunque uno lo puede pensar, como un caso, más matemático, tiene una implicación, súper grande, porque por un lado, estamos, indicando, que existen, objetos, fenómenos físicos, que lo denominamos, fuerzas, los cuales, alteran, la cinemática, de los objetos, o sea, una fuerza, en principio, a veces, se tiende a pensar, de que una fuerza, es la masa, por la aceleración, en realidad, la fuerza, el objeto, un objeto físico, independiente, de que le está pasando, al objeto, pero ese objeto, se ve afectado, cambiando, generándose, una aceleración, afectando, la cinemática, del objeto, eso ustedes, lo pueden pensar, a veces, como, de la forma, más sencilla, que, si la fuerza, aquí, que estuviera, imagínense, que ese objeto, con masa M, también, también, tuviese, una carga eléctrica, Q, ahí, nosotros, estamos diciendo, que, el cambio, de aceleración, el cambio, de velocidad, que sufre, el objeto, es debido, a que existe, una fuerza, que es electromagnética, que, afecta, la cinemática, del objeto, en cuestión, o sea, por un lado, esta ley, la segunda ley, la que nos dice, que la fuerza, actuando, sobre el objeto, cambia, cambia, sus propiedades, cinemáticas, nos, genera, el vínculo, entre lo, y lo que, básicamente, define la mecánica, no es solo, porque si no, sería simplemente, cinemática, cinemática, es como cambia, el vector posición, en función del tiempo, sacarle las velocidades, y sus aceleraciones, en mecánica, las fuerzas, y la masa, entran en el rol, para describir, el objeto físico, entonces, como les decía, la cantidad, de masa, o de masa inercial, que tenga, el objeto en sí, nos va a decir, o va a estar, determinando también, cómo va a ser, su cambio cinemático, básicamente, más que, F igual a M, por A, como usualmente, se enseña, la postulación, original, nos decía, que la aceleración, del objeto, viene siendo, la fuerza, actuando, sobre, su cantidad, de inercia, para, para hacerlo, de una forma, más, 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 más experimentalmente, correcta, o sea, se daban cuenta, que los cambios de aceleración, o los cambios de velocidad, estaban relacionados, con esta cantidad, se medía la fuerza, se medía la masa, y se podía entender, bueno, sabiendo la velocidad inicial, se podía entender, cómo era la aceleración, del objeto, bien, y la tercera ley, si es que no, si se acuerdan, es la ley de acción y reacción, que nos permite entender, también, siempre, en un marco de referencia inercial, que dos objetos, interactuando, uno con otro, producen fuerzas, contrarias, de igual magnitud, pero en direcciones contrarias, de tal manera que, o con lo que se conoce, como el principio de acción y reacción, lo que nos, lo que nos permite, también, entender, mucha de la cinemática, que sufre un objeto, por ejemplo, el típico problema, experimento de un carrito, sobre una mesa, uno ignora, que el suelo, está ejerciendo una fuerza, exactamente, en la misma dirección, que lo que sería, la fuerza de gravedad, del carrito, hacia abajo, de tal manera, que al tener fuerza neta, cero, en el eje vertical, el carrito, solamente se, desplaza, sobre la mesa, entonces, en ese sentido, la acción y reacción, nos permite, establecer, esas características, en los movimientos, darle más sentido, a objetos, que están sobre otros, o, en el caso, de los choques, colisiones, o fenómenos, a larga distancia, va a existir, también, ese sistema, no existe, un objeto, que ejerza fuerza, sin recibir, objetos, sobre otros, o sea, la fuerza contra él, esto es el caso, en el caso, a veces, es, por decir, idealizado, es como, a veces, no sé si la han topado, tienen problemas, donde, problemas de física, no sé por qué dicen, pongo dos cargas, no sé, tengo una carga eléctrica, y de repente, acerco la otra carga, y, ver cómo se mueve, esta de acá, que está acá, en principio, si, yo no tengo, cómo asegurar, que este objeto, Q, o la, esa carga eléctrica, Q, se mueve, con las características, que nos dicen, en el problema, debería sentir, la fuerza contra él, el, el, el efecto de, de reacción, o sea, cuando dicen, yo agarro y pongo dos cargas cercanas, y las dejo evolucionar, ignorando, el movimiento de la otra, estoy, haciendo una simplificación, un poco, que podría ser peligrosa, el punto de un, de una solución, de un problema físico real, siempre van a existir, estas fuerzas de reacción, que pueden afectar, el, la dinámica final, de un problema, que es lo que pasa, a veces, en, que a veces, sin querer, uno piensa, bueno, por, 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 despreciar, el término de reacción, termina cometiendo, un, un error de cálculo, importante, al nivel de mecánica, no es tanto problema, pero tal vez, alguien, al nivel de conducir un auto, puede ignorar, de que hay una fuerza de reacción, y piensa, que girar a la derecha, la puede hacer, en cualquier momento, con cualquier, con cualquier velocidad, y no, y pasa de largo por el, si fuiste ese ejercicio, de la carga, yo me acuerdo, que siempre, como el típico, como que uno, hace el enfoque, o el estudio, en la carga, que se va a mover, claro, que se explica, como el, que pasó con la, claro, y después, si quiere hacer el experimento, de verdad, que quiere lanzar la carga, efectivamente, la otra va a sentir, el, 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 el golpe de, de la reacción, de, de que tiene que mover, a la otra carga, y aparte, todo lo que tiene que ver, con la, con la dinámica, en el caso de electromagnetismo, ya, entonces, con estas, tres leyes de Newton, nosotros ya tenemos definida, en cierta forma, un repaso, bien rápido, de lo que era la mecánica, newtoniana, del, del pregrado, y en ese sentido, para que también ustedes, hagan una, memoria, de, acordarse bien, de todos estos problemas, ahora bien, dentro de la misma mecánica, de Newton, y debido al hecho, de que existan, o no existan fuerzas, van a aparecer, o están, codificadas, dentro de las mismas, de las mismas, tres leyes de Newton, los principios, o algunos principios, de conservación, o leyes de conservación, esto nos permite, definir cantidades, que no cambian, en el tiempo, independiente, de, de las condiciones, que se estén dando, o sea, una vez definidas, las condiciones, iniciales de un problema, van a existir, esas cantidades conservadas, que a medida, que pasa el tiempo, no van a cambiar, su valor, eso, en general, en el caso más simple, por el hecho, de que existe, como, la fuerza, va a estar asociado, con el cambio, de momentum lineal, en función del tiempo, si no hay fuerza, el momentum lineal, es una cantidad conservada, entonces, mientras no existan fuerzas, que estén actuando, sobre los objetos, el momentum lineal, es una cantidad conservada, esto, para un objeto, solamente, un objeto, que se mueve en el espacio, es un poco, aburrido, en el sentido, que si yo tengo un objeto, se va a mover, con su momentum P, sin ningún problema, donde se vuelve, más interesante, es que, por ejemplo, si tenemos una colección, de objetos, que se mueven, como el momentum, del sistema, se va a mantener, y puede haber interacciones, entre ellas, de las cuales, que, no sé, por típico, tengo un bloque, y de repente, ese bloque, se separa en dos, uno va hacia un lado, uno va hacia el otro, de tal manera, que el momentum lineal, del sistema, se sigue manteniendo, aunque el momentum lineal, de cada uno, del objeto, ya no es el mismo, que antes, entonces, esas son cantidades, la conservación, la ley de conservación, aplican, ya sea, para el sistema, aplican para el sistema, derechamente, otro tipo, de conservación, que aparece, que se deriva, de las leyes de Newton, es el principio, de conservación, del momento angular, momento angular, es cuando tenemos, movimientos, donde se cambia, la orientación, por ejemplo, un movimiento circular, donde el momento angular, se define básicamente, como el producto cruz, entre la posición, de un objeto, con respecto, a su momentum lineal, y el hecho, de que el momento angular, cambie, va a estar relacionado, con lo que se conoce, como torque, que sería, de cierta forma, siguiendo la, la nomenclatura, de momento angular, sería algo así, como una fuerza angular, una fuerza, que genera movimiento angular, en un sistema, de la misma manera, como el, el cambio de momento angular, en el tiempo, está asociado, con este torque, el hecho de que, el torque, sea igual a cero, o que era decir, que básicamente, que la fuerza, es, paralelo, al vector posición, va a generar, que esto sea igual a cero, va a implicar, que el momento angular, sea constante, o sea, un objeto que, la única forma, de poder cambiar, el momento angular, de un sistema, si lo vamos a hacer, si yo tengo, mi marco referencia, y aquí tengo un objeto, y ese objeto, está siendo, está moviendo así, como en, perspectiva, ahí, y ese objeto, se está moviendo, va a tener, un cierto momento angular, que va a ser, el R, el R, de este objeto, que va a ser el L, y la única manera, de poder cambiar, el valor del momento angular, es con, las componentes, que sean, perpendiculares, a la posición del objeto, con respecto a nuestro origen, con el marco referencia, fuerzas que vayan, en la misma dirección, o la dirección, o en el sentido contrario, no van a cambiar, esta característica, ya que, van a estar afectando, claro, si lo pongo en paralelo, esto me da producto, plus igual a cero, entonces, el momento angular, no viene cambiado, por fuerzas que sean, en la dirección radial, solamente, por fuerzas que sean, en las direcciones, tangenciales, al movimiento, ya sea en diagonal, hacia arriba, hacia abajo, a los lados, pero, mientras sea, ángulo, distinto de, de cero, va a tener una contribución, y por lo tanto, el momento angular, va a cambiar, ya sea cambiar, en el, en el contexto de, ya que, el cambio, puede estar asociado, a, que cambie en magnitud, o que cambie en sentido, o junto a las dos, o sea, ya que el momento angular, cambie de dirección, va a estar asociado, que existió un torque, una fuerza que lo modificó, o también, que se haga, más largo, o más corto, que eso significa, que el movimiento circular, se hace más rápido, o más lento, por llamarlo así, o sea, cualquier tipo de movimiento, ya sea, de largo dirección, va a estar asociado, con un, con que la derivada, en función del tiempo, de este vector, va a ser distinta de cero, y eso va a estar asociado, a la presencia de un torque, por otro lado, también, todas estas tres leyes de Newton, aunque a veces, uno las trata de separar, en un curso, así como cosas, independientes, pero, desde las mismas expresiones, de las tres leyes de Newton, también uno puede derivar, lo que se conoce, el teorema de, ya sea, el teorema generalizado, el teorema de, trabajo y energía, que nos relaciona, que, el hecho de que exista fuerza, en un sistema, sobre un cierto camino, va a estar asociado, a un trabajo, si se acuerdan, la definición de trabajo, hecho por una fuerza, significa que, si yo voy desde el punto uno, al punto dos, siguiendo una cierta trayectoria, yo voy a conocer, el trabajo asociado a esa fuerza, básicamente, al hacer la integral, sobre la línea, de la trayectoria, infinedecimal, producto punto, la fuerza, eso quiere decir que, la suma de todas esas pequeñas, contribuciones, me va a entregar, una cierta cantidad, que yo la denomino, como trabajo, que es lo importante, en este caso, que el hecho de que, el trabajo, dependa de esa diferencia, y aquí es cuando uno hace la, simplemente, si recuerdan el, o sea, si yo digo que el trabajo, de ir de uno a dos, es la integral, de ir de uno a dos, de DL, punto F, y el camino que está, realizando este objeto, es un camino físico, en el sentido de que, va a estar relacionado, con su variable cinemática, de la aceleración, yo voy a poder obtener, por ejemplo, que, DL, punto, M por A, esta cantidad, a través de, integración por, por partes, va a estar asociado con, cantidades que son, de este estilo, y eso va a implicar, en este caso, de que, estas cantidades, que son, la velocidad, que están relacionadas, con la velocidad, al final del movimiento, y al inicio del movimiento, van a estar, directamente relacionadas, con la cantidad, de trabajo efectuado, y eso es lo que da pie, a decir que, existe, una cierta cantidad, asociada al movimiento, que es la energía cinética, y la variación, de energía cinética, va a estar asociada, con el efecto, que tiene, una fuerza, sobre el objeto, que se puede medir, a través del trabajo, o sea, empieza a relacionar, lo que es energía cinética, cambios de energía cinética, con trabajo, si el trabajo, que realiza una fuerza, es cero, el cambio de energía cinética, es cero, y uno puede decir, que la energía cinética, se conserva, ya que, la energía cinética, no es la energía cinética, durante, todo el movimiento, sino que, es la energía cinética, al inicio, y al final, esa es una cosa importante, que es, en este caso, no estamos viendo, que le pasa en el entremedio, en el camino, simplemente, son las cantidades finales, las que, las que cambian, eso, como les decía, nos da, nos da, la, la, la indicación, de que el trabajo, genera, o sea, trabajo distinto de cero, genera cambios, en la energía cinética, y vamos a tener, distintas, implicancias, primero, si el trabajo, es positivo, o sea, que el trabajo, de ir de uno a dos, es mayor que cero, eso significa, que la energía cinética, se incrementa, eso, desde el punto de vista, eso, desde el punto de vista, de nuestra expresión, quiere decir, que, el camino, el DL, o si lo queremos ver, de forma, no tan, no tan curva, sino que, si decimos, simplemente, decir, que el trabajo, es, la distancia, mejor, bueno, el trabajo infinitesimal, que es la distancia, producto punto, la fuerza, si, la distancia, y la fuerza, apuntan en la misma dirección, básicamente, digamos que esto es ángulo cero, el producto punto, es positivo, ya que, la proyección, de un vector, con respecto a otro, no tan mayor que cero, y eso, va a estar asociado, en este caso, a que, la energía cinética, aumente, en este caso, la energía cinética, aumenta, eso quiere decir, que básicamente, si yo tengo un objeto, y lo estoy empujando, a la misma dirección, de su movimiento, va a tener, más energía cinética, y básicamente, lo estamos interpretando, de que el objeto, va a ir acelerando, caso contrario, si el trabajo, desde un punto al otro, no está negativo, eso va a implicar, que la energía cinética, disminuye, básicamente, estamos frenando, el objeto, y eso también, va a tener, otra implicación, si es que la fuerza, sigue, actuando, se va a llegar a un punto, donde se va a frenar, y después va a empezar, a acelerar, hacia el lado contrario, y eso, va a cambiar la dirección, del DL, casi, y hago, en un momento, mi objeto hizo así, y de repente, se empezó a regresar, por el hecho, de que la fuerza, siempre, era hacia abajo, aquí vamos a llegar, con que el trabajo, se hace negativo, y cuando cambie, de dirección, la trayectoria, los dos productos, están en la misma dirección, va a ser positivo, y eso va a significar, que la energía cinética, va a empezar a incrementarse, entonces, el hecho, de que, tengamos una cantidad, denominada trabajo, que solo depende, de la fuerza, y de la trayectoria, no depende, de la cinemática, y la energía cinética, por otro lado, que está relacionada, con las velocidades, iniciales y finales, nos empieza a dar, herramientas importantes, para poder describir, sistemas físicos, de una forma, un poco más abstracta, ya no necesitamos, seguir el movimiento, de todas las partículas, o de las partículas, toda la trayectoria, en general, mientras sepamos, de que, esta cantidad, la variación de energía, de energía cinética, va a estar relacionada, con el trabajo, vamos a poder tener, una idea, de que le está sucediendo, un objeto, simplemente, mediendo, su velocidad inicial, y final, ahora bien, esto es lo que se conoce, como el principio, de trabajo, y energía mecánica, pero, van a existir, mejoras, al principio, de trabajo, de energía, por ejemplo, cuando uno, considera, que, el trabajo, que uno, puede calcularle, a un sistema, es independiente, del camino, que recorro, lo que quiere decir, que si yo voy, desde la posición 1, a la posición 2, por un cierto camino, y calculo el, dl.f, para ese camino, y me da exactamente, el mismo valor, si lo tomo, por otro camino, o por otro camino, o por otro camino, eso, va a implicar, en principio, que nuestra fuerza, va a estar asociada, o en este caso, a un gradiente, de una cierta cantidad, de la cantidad U, que nosotros, ya sabemos, que eso se va a llamar, la energía potencial, entonces, el punto, que el hecho, de que el trabajo, y que la fuerza, se puede escribir, como un gradiente, de una cierta cantidad, nos va a entregar, que también, el trabajo, que calculamos, de una cierta trayectoria, va a corresponder, a la diferencia, de estas cantidades, al inicio, y al final, y eso no está, lo que después, conocemos como, conservación, de la energía, del principio, de conservación, de energía mecánica, en general, que quiere decir, que pasamos, del hecho, del primer principio, que es, que el trabajo, va a estar asociado, con la diferencia, de energía cinética, al hecho, de que, como el trabajo, de una fuerza, que venga, de un potencial, se le llama, fuerza conservativa, ya porque está, asociado a eso, eso implica, que, simplemente, necesitamos calcular, la suma, de la energía cinética, más, la energía, de la función, U, que es la energía potencial, en el punto inicial, y eso se va a mantener constante, al tiempo final, por la posición final, lo que nos va a entregar, que, la energía mecánica, cinética, más potencial, es una constante, de movimiento, mientras, la fuerza, se puede escribir, como una fuerza, que viene de un gradiente, de un potencial, como una fuerza conservativa, el hecho, de que a veces, las fuerzas, como la fuerza de roces, ya se autodemominan, fuerzas no conservativas, porque el trabajo, sí depende de la trayectoria, no es lo mismo, si hay roces, no es lo mismo, irse en la línea recta, y quedarse una vuelta larga, voy a perder mucho más energía, si me doy una vuelta larga, por el roce, también nos da un principio, interesante, que el trabajo, realizado por fuerzas, no conservativas, nos produce un cambio, en la energía total mecánica, que es básicamente, lo de la fuerza de roces, yo sé que, puedo tener fuerza, potencial, energía potencial, gravitatoria, y energía cinética, pero si existe el roce, por ejemplo, el roce con el aire, yo sé que la diferencia, entre energía total mecánica, que era la energía cinética, más la energía potencial, gravitatoria, en un punto inicial, y la que yo mido al final, yo sé cuánta energía, perdí por roce, que va a ser la diferencia, o cuánto trabajo, hizo el roce, durante la trayectoria, que hizo el objeto, al moverse por el aire, entonces eso también, es un principio, súper importante, que se deduce, simplemente la matemática, o sea, no de la matemática, pero de las tres leyes, de Newton, cuando se escriben, de forma vectorial, poder seguir, movimientos más tranquilos, o sea, más complicado, en el sentido, de que esto, seguir la trayectoria, aquí, desde el punto de vista vectorial, se hace más sencillo, porque uno piensa, en un producto punto, pero si lo tuviéramos que hacer, componente por componente, ya un cálculo, mucho más engorroso, y uno se pierde, con el ruido de la matemática, para poder entender, los conceptos que están, presentes al inicio, que son fundamentales, para la descripción, de la mecánica vectorial, bien, siguiendo con el, con el, recuento, con la, con la memoria, de los tiempos del pregrado, la mecánica, se vuelve importante, también, cuando uno quiere escribir, sistemas de muchas partículas, no infinitas partículas, pero de muchas partículas, y esto, también, es lo que aplica, para el caso, de la mecánica estadística, cuando, la mecánica, probablemente tal, ayuda, a describir, el movimiento colectivo, de muchas partículas, y que esas mismas partículas, que, pertenecen ya al campo, de la mecánica estadística, puede expresar, también, cantidades que están relacionadas, con la termodinámica, es como, se empiezan a permear, y se empiezan a interconectar, las distintas áreas, entonces, por ejemplo, cuando uno habla de sistemas, de muchas partículas, tiene básicamente, dos posibles escenarios, lo que podríamos conocer, como un cuerpo rígido, que básicamente, ya no es un objeto, puntiforme, que es el caso, más simple de la mecánica, que yo tengo un objeto, y de lo mismo su forma, me interesa entender, cómo se mueve, como si fuera, un único punto del espacio, que se mueve por el tiempo, el sólido rígido, que ya tenemos objetos, que ocupan un volumen, y por lo tanto, tiene orientación, ya no es lo mismo, el celular, moviéndose, en una dirección, o moviéndose girando, o girando, en las tres direcciones, aparte, porque ocupa un volumen, no da lo mismo, el celular, apoyado en la mesa, en su punta, o en su, o en el canto, o completamente, con la pantalla, sobre la mesa, las fuerzas, que van a estar actuando, van a ser distintas, ya que el roce, y las presiones, etcétera, etcétera, van a ser, cantidades que dependan, de la orientación, y el otro sistema, de muchas partículas, donde básicamente, un sólido rígido, son muchas partículas, muy pegadas, y el sistema, de partículas, más genérico, donde las partículas, cada una, se mueve por separado, pero, están dentro, de un colectivo, como podría ser, un encambre de abejas, cada abeja, se mueve por su lado, pero, en general, podemos sacar propiedades, que sean del global, de todas las abejas, moviéndose en conjunto, dentro de un sistema, un poco más grande, entonces, cuando queremos describir, ambos sistemas, la forma más sencilla, es describiéndolas, usando, los vectores, en el caso, de un sólido rígido, si tenemos, un origen, nosotros podemos describir, las posiciones, de cada uno de los puntos, que definen al sólido rígido, por ejemplo, tres, con eso, ya podemos definir, su orientación, y algunos tipos, de movimientos, y también, relaciones, expresiones, que sean relativas, a cada uno, como por ejemplo, si tenemos ese punto, que conocemos su movimiento, podemos describir, el resto del sólido rígido, usando uno, uno de ellos, como pivote, el mismo problema, de la rueda, y queremos describir, el movimiento, de la, de la trayectoria, de uno, de los puntos extremos, de la rueda, es básicamente, el caso, de un sólido rígido, y ahora, el otro sistema, que es un poquito, más largo, ya, entonces, cuando tenemos sistemas, de este estilo, como sólido rígido, tenemos que, aparecen, nuevas cantidades, que hacen, toda la descripción, vectorial, mucho más sencilla, por ejemplo, como el caso, del centro de masa, el centro de masa, viene siendo, un promedio ponderado, de las posiciones, de un sistema, con respecto, o sea, que viene siendo, un promedio ponderado, de todas las posiciones, donde el peso, de estas posiciones, está asociado, al valor de la masa, del objeto, ya sea, en el caso, más sencillo, nos dice que, el, como la masa, del objeto, es la suma, de todas las masas, y nosotros, estamos definiendo, esto que está acá, las, el, la suma, ponderada, por las masas, nosotros, esa cantidad, nos va a dar, exactamente igual, a la posición, del centro de masa, por la masa, de todo el sistema, ya, básicamente, eso es lo que, uno define, como, promedio ponderado, r, igual a, 1 partido por m, por la suma, de ri, mi, ya, eso que quiere decir, que si yo tengo aquí, un objeto de 2 kilos, y aquí un objeto, de 1 kilo, y mi marco de referencia, está aquí, en esta posición, bueno, o acá afuera, perdón, para que no, no complicar el, el dibujo, y es el vector posición, del objeto A, y es la posición, del objeto B, me va a decir que, el centro de masa, va a ser un, un punto que está más cercano, del punto 2, que del punto 1, porque este tiene el doble de masa, por decirlo así, de una forma sencilla, si son exactamente, todas de la misma, del mismo valor, todas las masas, son exactamente igual, en la posición, del centro de masa, básicamente, va a, equivale, a la, a la posición, del promedio, directamente, pero cuando hay masas distintas, el centro de masa, se tiende a acumular más, se tiende a acercar más, hacia donde se encuentren, los objetos más masivos, ¿qué es lo que pasa con eso? porque se vuelve importante, conocer que, independiente, que tenemos un sistema, de partículas, va a existir, un vector, centro de masa, es el hecho, de que, si nosotros, estudiamos, lo que es, la cinemática, del objeto, o sea, me refiero, eh, si a este objeto, yo, le hago la derivada, en función del tiempo, porque estoy interesado, de descubrir, cuál es la velocidad, del sistema, del centro de masa, yo aquí voy a tener, r punto, la masa del sistema, digamos que es constante, no nos vamos a meter, en ese cuento por ahora, pero, la derivada, de un objeto, que se están sumando, mientras las masas, sean constantes, va a ser básicamente, simplemente, va a estar actuando, sobre, las posiciones, y eso nos va a decir, que, la velocidad, del centro de masa, el vector posición, del centro de masa, o sea, el vector velocidad, del centro de masa, va a ser, también, la suma ponderada, de las velocidades, de las distintas partículas, y si hacemos lo mismo, con la aceleración, ya sabemos que, direct, por, presiones directas, esto ya sabemos, que la aceleración, del centro de masa, va a ser igual, también, a la suma ponderada, de las aceleraciones, de cada uno, de los objetos, que están sintiendo, tenemos, estas tres cantidades, posición del centro de masa, velocidad del centro de masa, y aceleración del centro de masa, para describir, un sistema, que tenga más partículas, que una, si el sistema, fuese de una partícula, la posición, velocidad y aceleración, del centro de masa, corresponde, a la posición, velocidad y aceleración, del objeto, sin ningún otro, ningún otro, confusión, ahora, que es lo interesante, lo interesante, es que, esta cantidad, que está acá, la aceleración, del centro de masa, por la masa, en la suma, de las aceleraciones, por la, por las masas, se va a transformar, en la suma, de las fuerzas, que actúan, en cada una, de las masas, por separado, y lo que sabemos, es que cuando sumamos, todas las fuerzas, lo que estamos obteniendo, es la fuerza total, que actúa sobre un sistema, y en cierta forma, estamos recuperando, la ley de Newton, pero para un sistema, de recuperamos, la forma, de las fórmulas, o sea, básicamente, si tenemos un sistema, sistema de partículas, lo que, antes estábamos pensando, de que el centro de masa, etcétera, 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 nos está diciendo ahora, de que, la posición, del centro de masa, o sea, la aceleración, del centro de masa, vamos a ponerlo, más tipo Newton, la masa, del sistema total, por la aceleración, del centro de masa, va a ser igual, a la fuerza, total, actuando sobre el sistema, recuperamos la fórmula, m por a, igual a f, o f igual a m por a, y eso es una de las cosas, importantes, y lo que hace, importante, la descripción vectorial, del sistema, las fórmulas, no son complicadas, vuelven a tener las mismas formas, simplemente que ahora, envuelven más cantidades, más objetos, en este caso, ¿qué pasa, si ahora, consideramos el caso, de un sistema, de muchas partículas, pero en vez de, preocuparnos del, total de sistemas, de todas las partículas, al mismo tiempo, nos centramos en la, yésima partícula, en una partícula, en particular, o sea, en una partícula, de forma precisa, le hacemos el seguimiento, solamente a uno, esa partícula, primero que nada, va a estar, siendo afectada, por una fuerza externa, por ejemplo, la fuerza de gravedad, van a ver, todas las pelotas, van a estar sintiendo, la fuerza de gravedad, hacia, hacia abajo, pero también, el hecho de que, de vez en cuando, si las pelotitas, están en movimiento, pueden haber choques, o, fuerzas a distancia, si es que son partículas cargadas, o lo que sea, que van a ser, fuerzas entre partículas, del medio, entre partículas, del sistema en sí, esas, las vamos a llamar, como fuerzas, internas, en un sistema, y en ese sentido, si le hacemos, el seguimiento, de las fuerzas, que afectan, a la partícula yésima, vamos a poder dividirla, en dos partes, las fuerzas externas, externas al sistema, y las fuerzas internas, del sistema, que son las interacciones, entre partículas, eso que es importante, que si nosotros, calculamos de nuevo, el total de fuerzas, actuando sobre acá, vamos a cambiar aquí el color, o sea, si nosotros tenemos que, la aceleración, de nuestro sistema, por, la aceleración, del centro de masa, por la masa total del sistema, era en realidad, la suma de las fuerzas, que actúan sobre todo el sistema, y esas, cada una de esas fuerzas, en realidad, las podemos separar, en las partes que son externas, actuando sobre la partícula interna, la suma de, de, las fuerzas, y J, que suba sobre J, y esta es distinta de I, que son las fuerzas internas, internas, nosotros vamos a tener, acá, el hecho de que, esto que está acá, van a ser, la primera sumatoria, va a ser la suma, de las fuerzas internas, perdón, las fuerzas externas, que van a ser las fuerzas totales externas, y la siguiente parte, que es la suma sobre I, distinto de J, de F y J, son las fuerzas internas, pero, por otro lado, nosotros sabemos que las fuerzas, y J, son iguales, pero con signo contrario, si es que intercambiamos las partículas, o sea, las fuerzas de acción y reacción, o sea, cuando seguimos la partícula yésima, la partícula J, la va a afectar, y cuando sigamos a la partícula J, vamos a ver que la partícula yésima, la afecta con la misma, con una fuerza igual, y contraria en dirección, en sentido, perdón, y eso son fuerzas de acción y reacción, y este fenómeno, hace que, la suma, de las fuerzas internas, en cualquier sistema, suman cero, y lo que hace, básicamente, volver, a lo que conocíamos como la idea de Newton, del punto de vista más formal, que la masa del sistema, por la aceleración del centro de masa, va a ser igual a la suma de las fuerzas externas, la fuerza total externa, las fuerzas internas, no, son capaces de cambiar, la posición del centro de masa, ni la velocidad del centro de masa, ni la aceleración del centro de masa, van a afectar al movimiento individual, de las partículas, pero no al sistema en total, entonces, esas son unas cosas importantes, que se empiezan a, a recuperar, a medida que se van, se van analizando, las leyes de Newton, pero, incluyendo estas interacciones, entre objetos, una pregunta, y, eso ocurre, para cualquier sistema, o sea, es una ley, eso es así, para todos, hay excepciones, la única forma de cambiar, la cinemática del centro de masa, es que existe una fuerza externa, y eso es, no hay forma, es como, uno no se puede tirar a sí mismo, y salir volando, con su propia fuerza, necesita, algún sistema inestable, quizás, ocurriría algo así, o no, así como que, espontáneamente, internamente, como que, se desestabiliza, y empiece, desequilibre, pero eso equivale a, ya sea, o pierdes masa, claro, o, tienes un sistema con, o sea, si tú, si tú, imagínate un objeto que explota, claro, el objeto que explota, explota, porque tenía una cierta, imagínate, un encargamento de dinamita, que se traduce, en una energía potencial, que de repente, se libera, esa explosión, no cambia el centro de masa, del sistema, si consideras, todas las partículas, de la explosión, o sea, incluyen también, los fragmentos, de esa explosión, todos, mantienen su centro de masa, y su, su velocidad, y su aceleración, que llevan al momento, antes de la explosión, ahora, si solamente consideras, alguna de esas partículas, sí, ahí tiene un, un, parece, nuevo subsistema, si tienes un, un centro de masa, o una velocidad de centro de masa, y una aceleración, que son distintas, a la anterior, pero como sistema, el punto, se mantiene ahí mismo, o sea, si estás en el espacio, y de repente, lanzas un martillo, tú te mueves, hace trato, y dices, gané, estoy moviéndome, pero el centro de masa, del sistema, tú y martillo, sigue siendo, estando en la misma posición, con la misma, la misma aceleración, que tenía, en un inicio, entonces, claro, la única forma, es perder partículas, en ese, por favor, si no tienes, con respecto, si no tienes, posibilidad de interactuar, con ningún otro sistema externo, está solamente, solito en el espacio, no, no te puedes mover, ya, entonces, esto, el hecho, de que existe, el centro de masa, que, nos permite, describir, sistemas de partículas, ya sea, sólidos rígidos, o sistemas de partículas, donde las partículas, van por todos lados, a su bola, el hecho, de que existen, estos puntos, centro de masa, velocidad de centro de masa, y aceleración de centro de masa, nos permiten, describir un sistema, con respecto, a esas cantidades, o sea, ya no necesitamos, pensar en la posición, absoluta, con respecto, a nuestro marco de referencia, sino que podemos, describir la física, con respecto, a sus centros de masa, o sea, los centros de masa, en cierta forma, pueden servir, como marcos de referencia, y si la fuerza externa, es cero, como marcos de referencia, inerciales, de un sistema, y eso, usualmente, es lo que, cuando uno piensa, en el marco de referencia, de una persona, que es cuando uno se mueve, es básicamente, asumiendo de que, o sea, para describir el movimiento, de mi cuerpo, con respecto, a mi centro de masa, es el mejor punto, para hacer ese tipo de descripción, bien, entonces, el, ay, se nos va a acabar el tiempo, ah, ya quedan tres diapositivas, no, el, el hecho de que, tengamos estas cantidades, centros de masa, nos permite describir, el movimiento, de un sólido rígido, por ejemplo, con respecto a ese punto, de una manera, un poco más sencilla, de el mismo problema, que teníamos el problema de la rueda, lo describimos con respecto, al centro de la rueda, desde ahí, hacia los bordes de la rueda, para describir el movimiento, la cicloide, en este caso, podemos hacer lo mismo, pero, sabiendo cómo se van a describir, la volatilidad, y la posición de todo, del centro de masa, de tal manera que, el, el centro de masa, o sea, si hacemos esta descripción, que la posición, absoluta, con respecto a un marco de referencia, es el, centro de masa, la posición del centro de masa, más, la posición relativa, con respecto al centro de masa, eso, no implica que, si volviésemos a calcular, el centro de masa, con respecto, al centro de masa, obtenemos el vector cero, básicamente, si hacemos, la suma ponderada, de las posiciones relativas, con respecto al centro de masa, vamos a obtener, cero, que es el origen, el barco de referencia, al origen, y lo mismo, de las velocidades, o sea, todas las velocidades, ponderadas del sistema, con respecto a su, marco de referencia, de centro de masa, van a ser siempre cero, siempre estamos quietos, con respecto a nuestro, en nuestro centro de masa, ahora bien, podemos calcular también, para ir un poco, redondeando la idea, y, lo nombramos en algún momento, que pasa, si calculásemos, momentos angulares, o variaciones de momentos angulares, con respecto, en un marco de referencia, no en un marco de referencia, en un sistema, de muchas partículas, de esta manera, si hacemos exactamente, el mismo cálculo, las mismas expresiones, el momento angular, que es, total, del sistema, que sería, el producto cruz, de cada una de las posiciones, con respecto a los momentos lineales, de cada una de las posiciones, o cada una de las partículas, sumado todo, y la fuerza sería lo mismo, pero con las variaciones, de los momentos lineales, de cada una de las partículas, la variación de momento angular, en este caso, al saber que la variación de momento, corresponde a la suma de fuerzas, obtendríamos estas cantidades, la suma de los distintos, vectores, posiciones, de cada una de esas partículas, producto cruz, la fuerza externa, la suma de las fuerzas externas, y la suma de las fuerzas internas, nos va a dar en principio, en un caso general, que, la, el cambio, de momento angular, de un sistema, va a depender, del, del torque externo, o sea, el mismo hecho, de que yo tengo un sistema, bueno, a veces, alguien lo intenta, y que está parado, sobre una silla, y quiere girar, sin tratar de tocar el suelo, con los pies, y trata de hacer movimiento, y lo único que hace, es mover las piernas para un lado, y los brazos para el otro, pero después, cuando se vuelven a apuntar las piernas, y los brazos, quedan en la misma posición, es lo que ocurriría, pero con las fuerzas internas, uno trata de moverse, cambiar su orientación, y, no puedo cambiar mi orientación, si no hay un torque externo, y eso va a ser importante, también, para la descripción, de un marco de referencia, inicial, con respecto a los marcos, a los centros de masa, el sistema, o sea, la velocidad promedio, suma cero, la posición promedio, suma cero, promedio ponderado, por suma cero, y también, las fuerzas, que pueden cambiar, esas cantidades, van a ser, siempre objetos externos, al sistema, ¿qué pasa con la energía? que es el otro punto, aquí estamos, como repasando, la primera parte de la clase, pero ahora agregando, muchas partículas, o distintas, perteneciendo a un sistema, un poquito más complicado, si hacemos lo mismo, con la energía cinética, y asumimos, que la energía cinética, ahora es la suma, de todas las energías cinéticas, presentes, con las distintas partículas, que forman nuestro sistema, lo que vamos a obtener, es que, nuestro marco, nuestra energía cinética, la vamos a poder descomponer, con una energía cinética, del marco de referencia, o sea, una energía cinética, con respecto al centro de masa, y la energía cinética, relativa al centro de masa, o sea, si yo tengo partículas, que, tenemos la energía cinética, de todo el objeto, más, la energía cinética, particulares, de cómo esos objetos, se mueven, con respecto al centro de masa, ahora, ¿qué pasa con el trabajo? que sería el otro, el último punto, para recortar acá, si hacemos el trabajo, de este sistema, de partículas, que va a corresponder, hacer las integrales, desde la posición 1, en la posición 2, de cada una de las partículas, que se mueve, aquí tenemos que tener en cuenta, un punto en específico, y esto lo pueden ver, por ejemplo, en el, en el Hebeler, si se van a la parte, de sistemas, de, de, sólido rígido, o de, sistemas de muchas partículas, cuando uno, habla de trabajo, y uno piensa, tengo la partícula 1, y va a la partícula 2, y sigue cierto camino, cuando estoy pensando, en un sólido rígido, no, las partículas, no van de la posición 1, a la posición 2, todas las partículas del sistema, cada una, va evolucionando, a una posición, a una posición, en el tiempo 1, a otra posición, en el tiempo 2, o sea, ¿qué quiere decir? por ejemplo, si yo tengo un triángulo, que es en mi sólido rígido, y esta partícula, que está en su centro, va de la posición 1, a la posición 2, pero ahora mi triángulo, está acá, yo tendría que considerar, cómo se mueve, por ejemplo, ese extremo, tal vez ese extremo hace, imagínense que nuestro triángulo, está girando, va para ir allá, y este que está acá, esta partícula, también hizo su movimiento, pero fue para, para ese extremo, y etcétera, 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 todas esas partículas, todos estos movimientos, son para calcular, el trabajo individual, de cada una de las partículas, que forman el sistema, ya, entonces, de esta forma, este 1 a 2, significa, el estado 1, al estado 2, en la configuración, que está el sistema, si hacemos ese cálculo, y por tiempo, no lo vamos a hacer, pero, lo podemos ver, en la próxima clase, el hecho, que vamos a poder calcular, el trabajo total, del sistema, y ese trabajo total, lo vamos a poder dividir, en una parte, que está relacionado, con el trabajo, de las fuerzas externas, y el trabajo, asociado, con las fuerzas internas, el trabajo, con las fuerzas internas, dependiendo del sistema, si es un sólido rígido, básicamente, bueno, si consideramos, que un sistema de partículas, el trabajo interno, puede estar asociado, o posteriormente, se puede asociar, por ejemplo, con la temperatura, de un sistema, a pesar de que el sistema, no se está moviendo, pueden haber fuerzas, externas, que generan un trabajo, pero también, terminan, generando un trabajo interno, y eso va a estar asociado, con energía, bueno, energías potenciales, asociados con, cambios de temperatura, etcétera, etcétera, porque a veces, la temperatura, la pensamos como, energía cinética interna, del sistema, pero acá, piénsenlo, como, la energía potencial, o la energía, que puede estar almacenada, por la vibración, de un sistema, que las moléculas, se están moviendo, cada vez más, más, como una colección, de resortes, esa energía, va a estar asociada, con el trabajo, de las fuerzas internas, y no con el movimiento, colectivo, de todo el sistema, que sería el trabajo, de la fuerza externa, bien, ya, y eso es lo último, que lo que hace, la diferencia, entre el trabajo, si uno ya se pone, a hacer las, expresiones, del trabajo, de la energía interna, se va a dar cuenta, que para poder, calcular esto, necesita la diferencia, de las trayectorias, y en el caso, de un sólido rígido, la diferencia, de las trayectorias, no, se mantiene constante, o sea, me refiero a que, si yo tengo, un sólido rígido, un palo, la distancia, entre esos dos objetos, se va a mantener constante, en distancia, no en orientación, y dependiendo, del movimiento, que tenga este objeto, por ejemplo, si una traslación, simplemente, yo agarro, mi sólido rígido, lo muevo de forma, trasladada, la diferencia, entre objetos, va a poder, ya ser, ser una cantidad fija, o en su defecto, va a poder ser nulo, si es que, las diferencias, son exactamente iguales, y en ese sentido, un objeto, en el caso, del sólido rígido, mientras no roten, el trabajo, de la energía, de las fuerzas internas, siempre es cero, o sea, si yo agarro, un objeto, y lo muevo, de forma rígida, todas las partículas, se mueven, en la misma dirección, debido a las fuerzas externas, pero no va a haber, trabajo, debido a las fuerzas internas, porque van a ser, en punto de vista general, siempre van a ser, perpendiculares, a la fuerza interna, las trayectorias, entonces, siempre van a sumarse, ahora sí, me quedan, cuántas me quedan, porque yo pensaba, que terminábamos acá, pero no, si son el caso, de fuerzas conservativas, y esto es como, un poquito, como, empezamos cada vez, a hilar, los conceptos, de la primera parte, pero con muchos sistemas, vamos a, exactamente, la misma, de la misma filosofía, las fuerzas externas, si vienen de, sistemas conservativos, o sea, que pueden, ser explicados, como gradientes, de energías potenciales, por ejemplo, un sistema de muchas partículas, una formación de un sistema solar, por ejemplo, uno tiene, o de un, de una nube, de, una nube molecular, en el espacio, uno va a tener, distintas, objetos, y esos objetos, van a estar, básicamente, afectados, por un potencial gravitacional, que lo hace, gravitar, con respecto, a un centro, de masa, y también, vamos a tener, los efectos, de fuerzas, conservativas, y que son fuerzas, relacionadas, con fuerza interna, que existen, resortes, entre las moléculas, imagínense, que más que eso, una red cristalina, donde las redes cristalinas, usualmente, las podemos simular, como si fuera, una cadena de resortes, y de hecho, este es el ejemplo, que mejor, sirve, para nuestro sistema, ahora, que estamos describiendo, las fuerzas internas, yo voy a tener, las fuerzas, que muevo, las cuatro masitas, que están acá, en los extremos, y también, los movimientos, asociados, a que los resortes, en el caso ideal, son fuerzas conservativas, son resortes lineales, y de esa manera, las fuerzas, van a afectar, al sistema, de tal manera, que la energía, mecánica del sistema, que es la energía cinética, más la potencial, también se va a mantener constante, a pesar de que tenemos, fuerzas internas, y que van a haber, trabajos internos, etcétera, 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 el sistema, como tal, va a mantener, su energía, total mecánica, de forma constante, en la evolución de esto, durante la evolución del sistema, a pesar de que yo puedo pensar, de que tengo resortes, y esas, van a estar cambiando, en cierta forma, mi energía mecánica, en realidad, no, se van a mantener, van a lograr, que la energía, total mecánica, sea constante, en el sistema, independiente, si son muchas partículas, si es una partícula, mientras hayan, fuerzas conservativas, eso va a ser, posible, muy bien, ahora sí, para tarea y ejercicio, pero esta es tarea, de clase, no es tarea, de la que, les mando, le puede mandar un enunciado, de las otras tareas, de las tareas con nota, simplemente mostrar, que cuando hablemos, de fuerzas, que cumplan, esta condición, que el rotor, de una fuerza, sea igual a cero, va a implicar, también, que, la fuerza, por el desplazamiento, la integral, de la fuerza, desplazamiento, en caminos cerrados, va a ser, una forma indistinta, de llamar, una fuerza conservativa, de definir, una fuerza conservativa, ya sea, por un lado, tenemos que la fuerza, va a ser, menos, el gradiente, de una energía potencial, es una definición, de fuerza conservativa, que la podemos escribir, como el gradiente, de una energía potencial, y esta otra, son, formas alternativas, de describir, el mismo proceso, el mismo concepto, ese es el problema, eh, teórico, matemático, y en esta parte, también nos vamos a centrar, en problemas, prácticos, de mecánica, y aquí tenemos, otro problema, de conservación, de momentum, lineal, este es sacado, del Hebeler, si no me equivoco, aquí tenemos, un proyectil, de 20 libras, en unidades, imperiales, y sabiendo, las velocidades, de inicial, del sistema completo, y, el ángulo, y las masas, del objeto, encontrar, cuáles son las velocidades, de nuestros objetos, finales, con un sistema, debido a que existe, conservación de la energía, total mecánica, antes de, antes de la explosión, y después de la explosión, y conservación, de momentum, lineal, para que lo, para que lo procesen, para que jueguen, desde aquí al jueves, que tenemos la segunda clase, muy bien, entonces, entonces, si hay dudas, preguntas, ahora simplemente, voy a parar la grabación, y las preguntas, y dudas, cualquier detalle, me la pueden hacer, después de, después de, necesito, красивo, así, Gracias.